De bendición en bendición, unión divina No importa lo que quisieras en mi interior, tus planes son mi única opción Que no se haga mi voluntad, sino la tuya mi señor En medio de mi tempestad, en medio de mi soledad Llegaste a mi vida, llenándome de paz y dándole sentido a mi vida Llegaste a mi vida, llenándome de paz y dándole sentido a mi vida El sentido en mi vida lo eres tú, y eres tú Y eres tú, tú eres palabra de vida Y eres tú, y eres tú, tú eres mi guía, mi Jesús Y eres tú, y eres tú, tú eres palabra de vida Y eres tú, y eres tú, tú eres mi guía, mi Jesús No importa lo que quisieras en mi interior Tus planes son mi única opción Que no se haga mi voluntad Sino la tuya mi señor En medio de mi tempestad En medio de mi soledad Llegaste a mi vida llenándome de paz Y dándole sentido a mi vida Llegaste a mi vida llenándome de paz Y dándole sentido a mi vida El sentido en mi vida lo eres tú Y eres tú, y eres tú Tú eres palabra de vida Y eres tú, y eres tú Tú eres mi guía, mi Jesús Y eres tú, y eres tú Tú eres palabra de vida Y eres tú, y eres tú Tú eres mi guía, mi Jesús Oh Padre, si quieres, aparta de mí este canto Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya De la mano con Jesús Por el camino Y eres tú, y eres tú Y eres tú, y eres tú Y eres tú, y eres tú Tú eres palabra de vida Y eres tú, y eres tú Tú eres mi guía, mi Jesús Y eres tú, y eres tú Tú eres palabra de vida Tú eres mi Cristo, mi Jesús